Una vez alguien me preguntó a mí, pero pastora, si el Señor sabía que Adán podía caer con ese árbol, ¿por qué lo puso ahí? ¿Por qué no lo quitó de ahí para que no le pudiera fallar? Y yo le dije, porque el Señor me trajo luz y me direccionó a darle esta respuesta. Toda obediencia que no tiene la oportunidad de convertirse en desobediencia, no es auténtica. Ahora, se va a saber qué tan leal tú eres cuando se te da la oportunidad de ser desleal. Se va a saber qué tan leal tú eres cuando se te da la oportunidad de ser desleal. Para que se probara la obediencia de Adán, ¿debía de haber una posibilidad para que él fuera desobediente? Si no hubiese habido una forma de él manifestar desobediencia, no se sabe si él estaba siendo obediente porque quería ser obediente o porque era la única forma. Hay una diferencia cuando Dios te tiene en un lugar y también te pone una puerta y te dice, no salgas. A cuando Dios te tiene en un lugar y no hay puerta y te dice, no salgas, es que tú no tienes por dónde salir. ¿Tú sabes por qué que Dios sabe que hay gente que lo ama a él en este tiempo? Porque pudiendo estar allá afuera, está aquí. Es que pudieran estar allá afuera y míralo dónde están. Es que tú pudieras estar haciendo otra cosa, pero mira dónde tú estás. Dile al que te queda al lado, es que yo amo a Dios, dile. Es que yo lo amo, yo lo amo. Yo quiero agradarlo, yo quiero agradarlo. Y déjame decirte esto. Si tú te atreves hoy a cortar todo lazo pecaminoso y a decir yo me quedo siendo íntegro, yo le doy la espalda a toda oferta del diablo y me conecto con la promesa que el Señor me ha dado para mostrar una verdadera obediencia.